Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al show de aquí de Yuridia On Air. Gracias por acompañarnos y estar aquí otra tardecita con nosotros. Les recuerdo que pueden poner sus comentarios y que compartan esta página para que más amigos lo vean. Y pues ya saben, el día de hoy siempre tengo a una invitada especial y el día de hoy no es la excepción. Tengo aquí con nosotros a nuestra amiga Itzel López. Bienvenida amiga, ¿cómo estás? Ay, encantada, encantada de estar contigo, también de salir y darnos cuenta que ya llegó la primavera, pero todavía tenemos que ponernos un suéter. Pues qué guapa anda esa amiga, está muy bonito el suétercito. Ay, no, ni me digas que nuevamente, yo pensé que ya estaba más calientito y hoy me estoy dando cuenta que todavía los suéteres nos hacen falta, pero sí, gracias a Dios, todo bien, estamos aquí. Bueno amiga, para las que no te conocen, bueno, mucha gente te conoce, pero para los que no te conocen, cuéntanos quién eres. Sé que estás ahorita en la organización que se llama LEDC, que quiero que nos hables un poquito de esa organización. Hay muchas preguntas y pues por eso dije, pues la vamos a invitar para que nos diga quién eres, qué representa el grupo y qué es lo que está pasando, porque tú estás muy involucrada en lo que es la comunidad latina y pues queremos que uses esta plataforma para compartir esa información. O sea, tienes datos o páginas, lo que tú quieras compartir, aquí estás amiga. Así es, muchas gracias. Tienes toda la razón, Yuridia, me encanta poder platicar con ustedes aquí el día de hoy. Bueno, primero que nada, el Consejo de Desarrollo Económico para los Latinos, por sus siglas en inglés LEDC o en inglés Latino Economic Development Council, fue un grupo formado alrededor del 2021, terminando la pandemia, nos dimos cuenta que, bueno, la pandemia aún existe. Acabé clarificar que si no se han vacunado, por favor, vacunense, porque todavía está muy activo aquí en nuestra comunidad. Pero, este, cuando era el UGE, ¿verdad?, donde la mayoría de las personas estaban experimentando, pues, pobreza extrema, porque había perdido su trabajo, habían perdido un familiar, el proveedor de su comida en su familia, por cuestiones de salud a través del COVID. Nos dimos cuenta la gran necesidad de abogar por nuestra comunidad, la comunidad latina. Yo creo que mucha gente aún se sorprende a escuchar que más del 12% de la población del estado de Nebraska se identifica como latino. ¿Más de cuánto? Del 12% en nuestro estado. Ese dato todavía es más impresionante en la ciudad de Omaha, en la área del sur de Omaha específicamente, que se considera sur-este, que son tres códigos postales, 68-105, 68-107 y 68-108, es donde la mayoría de nuestra comunidad latina vive. El porcentaje ahí, alrededor de más del 65%, que fue más o menos el porcentaje que en el último census del 2020 nos proveió, que ya ahora, estamos en el 2024, creo que es más cercano del 75%, pero estamos creciendo enormemente. En esa área, como ustedes, la mayoría de las personas que viven en la comunidad sabrán que la constitución del empleo en esa área también es matanzas. Y en ese momento las matanzas eran lo que le llamaban un trabajo esencial. Y a través del trabajo esencial es porque vivimos en una pobreza que aún seguimos tratando de escarbar de nuestras familias, ¿verdad? El día de hoy podemos decir que, a pesar de que el condado de Douglas County es el condado más grande y la población latina constituye al grupo étnico más grande también del condado, recibieron el 20% de los casos. Que, nuevamente, si volvemos a repetir, que somos la minoría en el aspecto del condado, pero fuimos también un porcentaje muy significativo, nuevamente, en enfermedades a través del COVID y enfermedades que quedaron con nuestras familias que ya no se fueron. O sea, son problemas de salud que ahora nuestras familias siguen experimentando. Nuestra propia familia, y yo nada más puedo hablar de mi familia personalmente, o sea, yo vi muchos casos en mi familia donde ahora una gripe ya no es una gripe, se vuelve algo extremo, ¿no? O sea, y nuevamente son repercusiones de la pandemia, del COVID. Bueno, con ese contexto en mente, yo quiero platicar un poquito más de mi historia y el por qué, por qué esto es importante. Yo crecí aquí en Omaha, Nebraska. Mi familia llegó cuando yo tenía la edad de 12 años. Siempre he vivido en el sur de Omaha. Hasta el día de hoy sigo viviendo en esa área. Y estoy muy orgullosa de la economía, de la cultura, del comercio, que se ha, pues, en realidad ha crecido enormemente en esa área. Mi familia también son dueños de un negocio y yo platico eso porque yo crecí en esa área, pero yo veía cuando ya era una persona con un trabajo más profesional y trabajaba yo en el centro, yo veía la desigualdad de inversión en nuestras calles, la desigualdad de inversión nuevamente durante la pandemia, en el acceso a la calidad de la salud. Yo veía desigualdad en la educación, desigualdad en muchos aspectos de mi vida que me llevaron a pensar que había más latinos, más profesionales en esta comunidad que querían avanzar en este movimiento de desigualdad, de promover una igualdad y resaltar que existe la desigualdad. Entonces, a través de los años he cultivado, pues, relaciones con muchas personas y se dio que el Consejo de Desarrollo Económico para los Latinos pudo entonces formarse para resaltar esa desigualdad. Y lo que comenzó con, nuevamente, abogando por acceso, ahora ha culminado en un grupo de gran prestigio, yo lo podría decir, gente que es respetable, gente que es honesta, gente que de verdad quieren los mejores intereses para la comunidad. Cuando, cuando tú te distes, ¿qué edad tenía más o menos cuando tú te distes cuenta de que, pues, que llegaste así cuando tenías 12 años y luego te distes cuenta de que, pues, que no había igualdad? ¿Cómo, a qué edad te distes cuenta tú de eso? ¿Qué fue lo que, cómo, cómo identificaste eso? Sí, ¿sabes qué? Yo creo que fue cuando yo tuve a mi primera hija, bueno, mi única hija también. Tendría yo 18 años, era una mamá joven. Sí. Y estaba yo estudiando en la universidad y yo me daba cuenta a través de mi estudio, pero también, nuevamente, como siempre he vivido en esa área, de repente, cuando ya empiezo a trabajar o empiezo a hacer voluntariado, este, me doy cuenta que el sector de la construcción, el sector de las matanzas, el sector del, de, de la hospitalidad a través de los restaurantes, el servicio al cliente, la mayoría de esos trabajos eran, eran producidos por nuestra gente latina. Entonces, yo no veía, en la, incluso en la universidad, en ese, en ese tiempo, o sea, yo no veía un gran porcentaje de estudiantes latinos yendo a la escuela. También veía, a través de mi voluntario en otras organizaciones sin fines de lucro, el gran potencial de, de, de poder ayudar a nuestra comunidad si supiesen o tuviesen acceso a oportunidades, nuevamente, como la educación. Diste cuenta y entonces, sí, es como que me di cuenta que, que, que había mucha gente trabajando detrás de escena y que la gente no se daba cuenta que nuestra gente latina era la que estaba proveyendo esos servicios detrás de escena, porque la gente enfrente era la gente anglosajona. Sí. Los supervisores eran anglosajones. Entonces, era como que, éramos el, el esfuerzo detrás de escena que no era reconocido. Y es cuando yo empecé a darme cuenta. Y a través de los años, también, viviendo en esa área, nuevamente, a las calles, ya empezando yo a trabajar, ya, entonces, como en mis veintes, ya me daba ya cuenta más, también, de las calles, la diferencia en, en ir a, al, al distrito del centro, por ejemplo, e ir al distrito del sur. Dice, aquí no están bien las calles, igual que allá. Exacto. ¿Por qué no? Exacto. También, nunca te preguntes así como, oyes, aquí, pues, están todos los ejecutivos, pero no hay latinos. No hay latinos. En las mesas directivas o en posiciones de, pues, de alta. De liderazgo, sí. De liderazgo. Y dijiste, voy a hacer algo, voy a invitar a gente, me voy a meter, o cómo fue que pasó eso. Sí, nuevamente, entonces, a través de los años y más, yo creo que formalicé eso en mi cabeza y luego, visiblemente, durante mi tiempo en la organización que trabajé por diez años, este, donde proveíamos acceso a carreras en, en, en la profesión de tecnología. Sí. Y, y yo creo que eso culminó como todas las cosas, ¿no? O sea, yo me daba cuenta cómo durante la pandemia, este, los trabajos en tecnología permanecían. Sí. Y nuevamente, pagados bien, compensados bien, y, y yo veía como las personas que trabajaban en la construcción, los restaurantes, en, en, en esas, en esas áreas donde tenías que estar físicamente presente, pues, o te eliminaron en tu trabajo o, o falleciste porque tenías que hacer tu trabajo, como lo pasó en las matazas, o, este, no tenías flexibilidad. ¿Sí me entiendes? Y entonces, esa flexibilidad era lo que ponía a esa gente como a riesgo. Sí. Y, y, y yo creo que eso fue más, o sea, fue un shock, o sea, yo decía, yo estoy cómodamente en mi casa trabajando en mi computadora, y todos mis vecinos están llenos de trabajar, y muchos de ellos ya no regresan. Sí. Y después, y era como que un shock, así como decía, ¿qué está pasando? Sí, nosotros cuando pienso lo del DOI, yo, nosotros estábamos acá en una oficina de abogados, este, y teníamos que ir a las cárceles, y en las cárceles nos decían, todo aquí está donde tienen COVID, ¿eh? O sea, entra a tu propio riesgo, y tenemos que seguir, las cortes siguieron, la gente sigue siendo arrestada, la gente sí tiene que salir. Eh, fue cuando nosotros, ahí es cuando todo el mundo se dio cuenta que, que los trabajos de uno son peligrosos, la verdad, porque es la salud de uno. No es porque podíamos darnos el lujo de trabajar de casa, de la casa, y muchos de nuestros clientes son, la mayoría de los clientes de nosotros son latinos, tenían que ir a trabajar, y dices tú, yo, gente conocida que yo, tuve familia que falleció, que van al trabajo y ya no regresan, o sea, trabajos peligrosos. Entonces, bueno, me han llegado preguntas a mí, ya cambiando de tema, de la organización que tú, que representas la LEDC, en clarito al punto. ¿Qué exactamente es esa organización? ¿Qué representan? ¿Qué hacen? Ya comentaste que es un grupo de voluntarios, ¿verdad? Pero, ¿qué hacen y a quién representan? Porque, lamentablemente, también con el COVID, muchos latinos fueron afectados, especialmente, pues, los empresarios, ¿no? Los de negocios, porque ya no tienes clientes, los tienes que cerrar. Y hay muchas personas que están preguntando, oye, pues, hay grants, o hay organizaciones no lucrativas, y que nomás dicen que le ayudan a uno, pero no le ayudan. Entonces, a veces es cierto y a veces no es cierto, ¿me entiendes? Entonces, por eso tú, que estás viendo la involucrada, quiero que le digas a la gente exactamente qué es el grupo, qué representa, y, pues, que no se desanime la gente, que hay buenas organizaciones, y que se están haciendo cosas buenas, y que queremos que la gente participe, que participe. Por eso es que quiero que, que tú conoces muchos lugares, te hemos visto involucrada, y queremos que nos compartas las informaciones para compartirle a la gente, pero, más que nada, educar. Claro. Eso es lo que queremos. Entonces, explícanos quién está en la organización, y qué hacen, y, pues, sí, nada más eso. Mira, el consejo, nuevamente, se ha formalizado ahora. Recientemente, estamos, este, celebrando que ya hemos obtenido nuestra clasificación del 501 a C3. Oficial. 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 Oficial de unas semanas. O sea. Exclusiva. Es exclusiva. O sea. Pero es que es un proceso tibioso. Sí. Realmente, empezamos en el 2021, éramos un grupo de profesionales latinos de la comunidad, de diferentes sectores, que nada más estaban abogando por esa desigualdad. Oficial, trayendo a la luz que existía esa desigualdad y que nosotros queríamos que se nos diese la oportunidad de accesar los fondos para poder ayudar a nuestra comunidad. Y esos fondos se vieron en miles maneras. O sea, desde el momento que llegaron fondos, por ejemplo, para el arrendamiento de las casas. Cuando estaban, este, sacando a la gente de sus casas porque no podían pagar la renta. Bueno, este grupo abogó para que esos subsidios estuvieran disponibles para las familias indocumentadas. Claro. Eso fue de las primeras cosas que abogamos como grupo. O sea, se juntaron ustedes y dijeron, ¿hay que hacer algo? Sí, hay que decir que algo está mal, que está mal y que hay oportunidad de ayudar al cambio. Empezamos con cosas así que quizás no se vieron, pero fueron importantes, ¿verdad? En ese momento. Perfecto. Después, ahora, así como han pasado los años, este grupo pues está resaltando que la población latina en la contribución económica de nuestra gente latina importa. Sí. Y porque importa, necesitamos traer al sur de Omaha, específicamente nosotros estamos abogando por los comerciantes de la 24, de la calle 24, entre la L y la Q, para que haya más turismo, para que haya espacios públicos para la comunidad, para el beneficio de todos, para que nuestras familias tengan lugares donde se sientan cómodos, donde se sientan seguros, donde se sientan cálidos, donde se sientan como en casa. Sí. Entonces, este grupo presentó cuatro proyectos durante las conversaciones del estado, donde hubieron subsidios para restaurar comunidades como las de nosotras. Presentamos cuatro proyectos, dos de ellos van a avanzar muy pronto y estamos muy contentos de volver a regresar aquí para proveer más información sobre el avance de estos proyectos. Uno de ellos va a ser lo de la Plaza de la Raza y mucha gente ya ha escuchado sobre eso. Hemos estado en muchas oportunidades en frente de la tele y a través del radio comunicando que se va a crear la Plaza de la Raza, un parque digno para todos. Vamos a también estar trabajando en un estacionamiento para que nuevamente venga gente a comprar a los negocios, a visitar el parque. Vamos también a estar trabajando en programas para capacitación de negocios. Aquellos negocios que están estancados, vamos a proveer asistencia para ayudarles a diseñar un plan de capacitación para poder expandir su negocio. Hacer un plan personalizado para cada negocio ahí del sur de Omaha para ayudarles a expandir sus ventas. Todo esto a futuro. Obviamente, nuevamente, comenzamos como voluntarios. Apenas estamos estableciendo la organización como una organización sin fines de lucro. Y en este momento y a través de los meses que van a venir, o sea, van a estar ustedes viendo más. Ahorita donde estamos es, fuimos voluntarios, estamos creando capacidad. De esta manera he sido contratada ya como de tiempo completo. Si soy la primera empleada, obviamente, ¿qué pueden esperar de mí? Bueno, que siga yo abogando de que sigue habiendo necesidad de invertir en nuestros negocios pequeños. De invertir en nuestra comunidad. De estar en conversaciones estratégicas que nos ayuden a impulsar a todas las familias latinas. Sí, y más que nada, como dices tú, yo pienso que una buena forma es compartir información. Me han llegado muchas personas que me dicen, ay, pues es que no sé cómo aplicar por esto o pedir ayuda. Yo digo, pues vayan a este lugar o algo así, ¿no? Pero pues uno también tiene que estar activo, no puede estar que le caigan a uno las cosas, ¿no? Por eso les digo yo a la gente, involúcrese. Tiene que ir. Si le piden 10 papeles, lleve los 10 papeles. Si le piden esto, haga esto, pida. O sea, muévase también. Y también, o sea, es de equipo. Es de equipo. Como en las oficinas, nosotros tenemos al abogado, tenemos los clientes y tenemos la corte. Todos tenemos que trabajar juntos para ganar. Así, no, no, o sea, no le puedes dejar todo el abogado, todo el cliente, toda la corte. Es todo unido. Y eso es lo que yo quiero que la gente sepa. Bueno, aquí si tienen alguna pregunta, ¿se pueden comunicar a un lugar? Tenemos nuestra página de internet y ahí pueden poner su correo electrónico para recibir información sobre los proyectos que vamos a empezar a emprender. La página de internet es latinoedc.org, latinoedc.org. En la página de internet también se van a dar cuenta que... ¿Latino qué dijiste? Edc. Edc. Edc.org. Edc.org. Aquí la vamos a poner en vivo para que la gente... En la página de internet se van a dar cuenta todos los miembros que están apoyando de voluntarios. Nuevamente, ninguna de esas personas se les está compensando por su tiempo, pero su interés es promover la desigualdad, pero también proveer información a nuestra comunidad para que sigamos avanzando todos juntos. Todos juntos. Nadie es representante de toda la comunidad. Nadie es representante de todas las loncheras o de todos los restaurantes. Nadie. Pero traemos nuestras perspectivas únicas a través de nuestra experiencia personal de la desigualdad que estamos viviendo en educación, en salud, en diferentes áreas que necesitan mejorar la inclusión de nuestra comunidad latina. Eso es todo lo que estamos haciendo. Y eso es bonito que lo recalques porque yo pienso, como dices tú, no es una sola persona que estará presentando todo. Y yo pienso que ya es hora, ya es tiempo de que todos nos unamos y trabajemos porque todos tenemos algo en común, que es nuestra cultura. Esa es una cosa que tenemos que cuidar mucho. Y otros también, otros tenemos algo en común, todos queremos progresar. Entonces, si queremos conservar nuestra cultura y si queremos progresar, tenemos que hacerlo unidos. Entonces, es bueno que colaboremos unos con los otros. Y como dices tú, hay unas personas que tienen especialidad en salud, otros legal, otros financieros. Y qué bueno que en este grupo yo he visto que se han unido de diferentes áreas y cada quien contribuye con lo mismo. Entonces, pues qué bueno. Te felicito de ver. Estás muy orgullosa, Itzel. Estoy muy orgullosa de ti y que sigas abogando. Y aquí estamos. No sé si quieres compartir alguna otra información o si hay otro evento. Voy a ver si aquí hay comentarios. Claro que sí. Y mira, este, mientras te das cuenta de eso, me encanta lo que has dicho, este, que queremos progresar. Y si pensamos más allá de nosotros, pensando en las generaciones que aún no nacen, lo que podemos crear cuando quizás no estemos de acuerdo en todas las cosas o cómo se ha llevado a cabo todas las cosas. Pero si nos ponemos a pensar que unidos hacemos la diferencia y el lema desde César Chávez, pero podemos ir más allá atrás de cualquier país de Latinoamérica, en mi caso que yo soy mexicana, o sea, podemos hablar de la revolución, podemos hablar de Pachovilla. Pachovilla. Ustedes elijan a quien quieran. Nuevamente, lo que ha llevado a trascender personas como César Chávez, que es más sobreciente, es de que todos quizás no estaban de acuerdo de lo que se está abogando. Y quizás en el sector agricultor, en este caso, hubiesen todavía más cosas que pudiesen haberse llevado a cabo. Pero lo que llevó a cabo, que dieran cuenta que se formara una unión de gente agricultora, fue que llegó la gente a abogar por la misma cosa. En ese caso, por un respeto al sector agricultor, un respeto a las manos latinas que estaban en el sector agricultor recogiendo fresas o recogiendo cualquier otra fruta o vegetal en ese momento. Y que se les tratara con dignidad y que se les pagara bien. Entonces, si nos ponemos a pensar, en la historia siempre va a haber grupos o va a haber una persona, en este caso yo no soy la única persona, somos un grupo de personas abogando por los intereses de nuestra comunidad. Entonces, quizás no estemos de acuerdo en cómo se está llevando, pero tenemos que estar de acuerdo con la misma visión que tú estás haciendo. El progreso solo va a ocurrir cuando todos estemos unidos para que nos traten con respeto, para que haya más liderazgo latino, para que en todos los oficios públicos, en todas las oficinas públicas, haya un representante de nuestra comunidad. Nuevamente, nadie representa a todos, pero sí todos traemos alguna experiencia que podemos llevar a cabo para mejorar toda la comunidad, no nada más una pequeña área. Ahorita comenzamos en el sur de Omaha, nuevamente porque es donde está la concentración más grande de latinos. Pero en el futuro hay muchas organizaciones, nosotros no vamos a hacer nada que ya exista y ya existen programas excelentes. Vamos a proveer una alianza con todas las demás organizaciones que ya están haciendo un buen trabajo. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque pues es que lo que tenemos que hacer es unirnos. Exactamente. Porque imagínate que nos estamos peleando entre nosotros mismos. No, pues ya, bastante es que ya existe esa desigualdad de la que yo estoy hablando. Y si no se ha dado cuenta, bueno, ese es usted, pero existe. Entonces, ya bastante es que otras razas, que otras religiones ya nos dividen, que la política nos divide, como para que nosotros nos dividamos entre nosotros mismos. No, yo estoy de acuerdo con eso, hay que juntarnos, hay que anearnos, compartir la información y seguir adelante. Eso es lo único que tiene que hacer. Así que vamos a saludar a los que tenemos aquí. Y dice Espinosa Hernández, saludos. Ah, tiene esa audiencia. Marta y Cela, Abuelna Díaz, es siempre bella. Carito, saludos. Ah, es mi tía, gracias. Qué bien. Mi tía desde chiquita me cuidaba y fíjate todavía. Saludos, tía, la amo. Desde Sinaloa nos están viendo, ¿eh? Ay, no, pues qué bueno, porque ellos son nuestra inspiración, nuestra gente. Nuestra gente, sí. Aquí tenemos a Michael Director, tenemos a Is, es un hombre como árabe, yo creo. Santo. Saludos, ¿eh? No lo puedo leer, son puros signos. Qué bien. Fíjate, todo nos está viendo, saludos. Este, María Flores nos está viendo. Laurita dice, Lau HM, dice, muy buena información. Gracias por compartir. Tenemos a Juana, ya la junior. Hola, saludos, Juanito. ¿De dónde nos estás viendo? Ese Juanito es como, Luisito comunica, anda por todos lados. Ay, tanto. Pues entonces ya va a comunicar todo esto. Eso es lo que necesitamos, que la gente siga promoviendo la unión. Sí, compártanos, por favor. Sigan promoviendo. Y nuestra queridísima amiga, Wendy Melisa Blocky, bendiciones y le hace así. Ay, qué bien, muchas gracias. Muchas gracias, compartan el show, ya saben, aquí puse la página y me vas a compartir todos otros, otros. Claro que sí. Y vamos a estar viniendo regularmente, Yuridia, en este momento, o sea, están pasando muchas cosas, se está desenvolviendo todo rápidamente, pero también detrás de escena es muy lento el proceso. Entonces, mientras podamos compartir nosotros el avance de los proyectos que ya compartí el día de hoy, que en un futuro va a cambiar el look de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, del sur de Omaha específicamente. A través del tiempo vamos a poder regresar, compartir el progreso, va a haber muchas oportunidades de voluntariado, va a haber muchas oportunidades, si usted es dueño de un negocio de compartir, qué anhelo usted quisiese ver para nuestra comunidad. También va a haber oportunidades para nuestros niños de poder proveer información de lo que ellos quieren ver en el parque. Entonces, estén atentos a que todas estas sesiones se van a llevar a cabo, pero todo necesita tiempo, y tiempo también es dinero. Entonces, estamos en el proceso de recaudar dinero, estamos en el proceso de recaudar más patrocinadores, vamos a estar viniendo el próximo mes también para compartirles sobre el invitado que tenemos en nuestra gala, que es también el evento que vamos a usar para recaudar dinero próximamente, y vamos a venir con más información de cómo ustedes se pueden involucrar, pero todo poco a poco, porque nuevamente, rápidamente, pero en realidad el proceso también es tidioso y largo. Entonces, no se desanime, Raza, el hecho es de que ya estamos aquí y estamos empezando a avanzar, y el proyecto por eso se llama Adelante, porque vamos a seguir adelante a través de las barreras que se nos han puesto, vamos a seguir adelante. Ok, pues muchas gracias, amiga, por estar aquí, y ahí nos vemos para la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.